¿Qué tal amigos? Y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les voy a presentar el unboxing de la nueva Maximum Gold, el dorado. Una expansión que en realidad estábamos esperando muchos y que a lo largo del año ha creado muchísima expectativa, sobre todo por las cartas que vienen. Esperamos que este video les guste y que nos lo hagan saber en las redes sociales. Si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, realmente te aconsejamos suscribirte al canal para que de esta manera estés participando en los ortegos que hacemos mensualmente. De igual forma, si ya estás suscrito, te aconsejamos activar la campanita de notificaciones para que de esta manera estés pendiente de todos y cada uno de los videos que subimos. Bueno, antes de continuar, quiero comentarles algunos pequeños aspectos de la nueva expansión de Yu-Gi-Oh! Es una expansión especial en la cual vamos a encontrar muchísimas reimpresiones y también cartas nuevas. El precio de cada Maximum Gold, el dorado, yo lo he estado viendo entre 25 y 30 dólares aproximadamente. Puede ser que en algunas regiones cueste un poco más, depende mucho realmente de si en tu región se esté moviendo de manera regular Yu-Gi si los costos de aduana e importación suban o no. Pero aproximadamente el precio de salida oficial es de 25 a 30 dólares, un muy buen precio para la expansión en la dorada. Cada caja de Maximum Gold, el dorado, contiene cuatro sobres, de los cuales, entre los cuales vienen siete cartas cada uno. De las siete cartas, dos son Premium Gold en rareza dorada y las otras cinco cartas son en rareza dorada. Pero solamente las letras. Es como un dorado raro, porque toda la carta no brilla, pero las letras sí brillan en dorado. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Tenemos dos cajas. Como siempre tenemos micas para poder guardar, en este caso, todo lo de regresa Premium Gold, que así se llama realmente. Y de esa manera, pues, proteger nuestra inversión, o en mi caso, pues, nuestra colección. Bueno, vamos a ver rápidamente. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver los dos Maximum Gold. Como siempre, nos vamos a tomar el tiempo de ver cada una de las cartas que viene en esta expansión. Recuerden que en un par de días más vamos a tener el review completo, el análisis de la expansión. Ya con todos los precios de la misma, para que puedan tener una pequeña referencia, por si quieren comprar cartas sueltas. O bien, por si quieren intercambiar las que les salen. Como les comenté, vienen cuatro sobres. Ahí está. En total, pues, van a ser ocho, porque son dos Gold. Ahí están. Tenemos el primero. Comenzamos rápidamente. Vamos a ver qué tantas flores tenemos. Y tenemos nuestra primera reimpresión. Voy a acercar un poquito la cámara, para que puedan apreciar a detalle la nueva carta. Tenemos Pranket Pranks, que es una carta del arquitecto Pranket. Yo creo que lo más buscado de este arquetipo sería el campo. También tenemos Rainbow Neal. Una carta que realmente en sí no se juega tanto, pero tiene poquitas reimpresiones ya viejas. Por lo cual está bastante caro. Muy buena reimpresión. También tenemos otro del arquetipo Pranket. Es Pranket Meow Meow Moo. Muy bien, puede ir formando el deck. También tenemos el Dorado Adelantado, que es parte del arquetipo Edlich. Y nuestra primer carta Gold, que sería Exodia de Forbidden One. La verdad es que, si bien no me gusta tanto la regresa, se ve muy nítida la imagen en el centro. Y eso sí me gustó bastante. Y también tenemos Elixir, o The Black Awakening. Parte del deck de Edlich. Y por último tenemos Pranket Fancy. Muy bien, vamos a invitar estas dos, que son las importantes, porque realmente la ha regresado. Este, de esta regresa, el Gold de esta regresa. Si no lo cuidas rápidamente, se puede dañar, se puede rayar. Y pues ya pierde el valor en la colección. Muy bien, vamos a ir separando todo lo que nos va saliendo, para que puedan ir viendo el contenido de esta Maximum Gold. Continuamos con el segundo sobre. Otro Rainbow Nose, nada mal. También tenemos Majestis Fiend. Hot Red Dragon Archiving, King Calamity. Este nada más había Ultra, si no mal recuerdo. Muy buena reimpresión. También tenemos a Code Talker. Viene al revés. Scrap Quimera, otra muy buena reimpresión. La verdad es que es una carta que se estaba jugando mucho. Y estaba muy cara, porque no había reimpresión. Venían al revés. Rayeki, otra gran reimpresión. La verdad es que ya hay bastantes versiones de Rayeki, pero pues nunca sobra de más. Y la rareza le ayuda en los rayos, aunque no se alcanza bien a notar el brillo de la carta. La verdad es que el resplandor de los rayos se ve muy bien. Y tenemos un Hot Red Dragon Archive in Bane. Más o menos. Ahí vamos. Muy bien. Y Scrap Quimera. Perfecto. Abrimos el siguiente sobre. Para ver si hay buena fortuna. Y tenemos a Scrap Waver. Solamente veía súper raro. Me parece buena reimpresión. Otro Prank It Pranks. Ahora cambió de lugar la Gold. Es Trishula. Dragon of the Ice Barrier. Tenemos al Baby Sauros. Y lo que les comentaba. La reimpresión del campo de los Prank It's Place. Que es una de las cartas más caras del arquetipo. Pero que afortunadamente ahorita con el Gold va a bajar un poquito su precio. Por último tenemos Prank It's Fancy en el segundo. Y Prank It's Pandemonium. Muy bien. Vamos a ir guardando lo que nos ha salido. En sí nada más el campo y la Quimera. Su rando de reimpresiones. Pero no nos ha salido nada de lo más caro. Lo cual es un poquito decepcionante. Pero pues es normal. Es el primer Gold que abrimos. Y los ratios están un poquito bajos. Bueno. Continuamos. Black Dragon Color Serpent. Tenemos Número 4. Número 1 Gate Cadbury. Tenemos todo el número 1 reimpreso. Urgent Schedule. Una gran reimpresión. Solamente había Ultra y Secreta me parece. No me recuerdo. La verdad es que hace muy bien su trabajo. Scrap Dragon. Realmente ya hay común. No me gustó mucho esta reimpresión. Creo que pudieron haber venido otras cosas. Pero pues. Aún así es una muy buena carta. Tenemos Crushed Island. Carta mágica del arquetipo Edlich. Tenemos Twin Twisters. Y por último. Prank It's Weather Washer. Pues bueno. Más o menos el primer Gold. Si bien no salió nada de lo caro. Pues aún hay esperanza de que salga. Bueno. Vamos a pasar al segundo Gold. Vamos a ir medio componiendo. Para que no. Eso fue lo que nos salió en el primero. Pasamos al segundo Gold. Muy bien. Para que avancemos. Vamos a quitarle la bolsa. Nuevamente. Cuatro sobres. Por ahí he escuchado que algunos dejan saliendo con error de impresión. La verdad no sé que tanto está saliendo. Y si vino mal el producto por parte de Konami. Algunos lo consideran Missprint. Y pues hacen que la carta avalúe más. Yo la verdad veo que es una expansión que hubo muchas fallas. Yo creo que ya es un error de toda la expansión. Y creo que pierde su valor como Missprint. Pero aún así hay mucha gente que lo considera. Yo espero que no me salga ninguno así. He visto cartas en blanco. Preferiría que me viniera todo en orden. Vamos a pasar rápidamente a la segunda caja. Cuatro sobres más. Tenemos White Dragon. Wider Booster. Oh. Primat. Es Primat Match. Albert Time. Ambel Allen Bertine. Es una excelente carta. No tenía reimpresión. Así que está muy muy bien. Scrap Golem. Otra carta muy muy buscada. AUSA. The Ear Charmer Immobile. Immobile. Y Sky Striker Rose. Bastante bien también. Tenemos The Weather Rainbow Canvas. No me gustó la represión de lo Weather. Creo que si me hubiese gustado más en común todo. En alguna otra expansión. Pero bueno. Lo siento un poquito como relleno acá. Y Prank It's Battle Border. Muy muy bien. La Rose está perfecta para los que están jugando Sky Striker. Me gustó bastante. Y también el Prime and Match. Se ve bastante bien. Llegamos con el segundo sobres de la segunda caja dorada. Recuerden que vamos a hacer. Tal vez otros dos unboxings. Porque está muy muy buena la expansión. Otro Rainbow Nios. Número 9. Dyson Sphere. Bastante buena la reimpresión. El Glixir of the Skylders and Wine. También tenemos Sky Striker. Y el segundo dentro de la misma caja. Book of Moons. Yo no sé por qué vino reimpresa otra vez. Area. The Water Charmer Gentle. Y Dragon Might Hospitality. Casi no salen magias. Está parejo. Creo el ratio. Vamos a guardar el Book of Moons. A mí en lo particular. No me gustó que viniera. Reimpresa el Book of Moons. Lo siento como mucho relleno. De la caja. Hay cartas que pudieron haber mandado. Que siento que hubieran funcionado más. Pero pues ya es decisión de Konami. Vamos a ver si es fortuna. Tenemos Majestis Fiend. Pranked Pranks. Baby Serasaurus. Chamber Dragon Maid. La represión se ve más o menos. También tenemos... Oh! Ghost Morning in Moonlit Chile. Se ve muy bonita la reimpresión. Shooting Gold Talker. Y Pranked Pandemonium. Casi todas las magias que nos han salido. Perdón. Han sido Pranked. Las que salen bastante. De una o dos cartas Pranked por... Por sobre. Es bastante el ratio de salida. Creo que se puede armar el deck Pranked muy fácilmente. Si compran varios gold. O lo pueden cambiar con sus amigos. Último sobre. A ver si hay fortuna. No nos ha salido ninguna de las cartas caras de la expansión. Lo cual sí es muy decepcionante. Pero pues es comprensible. Porque... No todas las cajas van a salir muy buenas. Normal. Otro Rainbow Neos. Que salió un 4 o 2 en cada gold. Otro Amber Time. Tenemos The Phantom Knights. O Brave Sword. Otro King Calamity. Black Rose Dragon. Este es el arte alterno. Que es uno de los que yo estoy buscando. Que ustedes saben. Yo no colecciono la meta. Yo colecciono todo lo que es realmente 100% coleccionable. Y esto se ve genial. El Black Rose Dragon. Tenemos Pranked Weather Wishers. Y Pranked Fancy. Pues bien. Son todas y cada una de las cartas que nos salieron. La verdad es que el... De lo que yo busco. Que es todo lo coleccionable. Me salió muy poco. También busco el asesor. Asesor Toker. Pero sé que es un poquito más complicado de salir. Así que busco en primera lo coleccionable. Vamos a empezar un pequeño recuento. A mí lo que me gustó fue esta. Obviamente la reimpresión de la... De la Murnin. Y la Murnin está muy muy genial. Y de ahí cartas realmente útiles. Pero que yo hubiese preferido algunas otras. Triciula. Que ya tiene muchísimas reimpresiones. Es la primera que sí me va a servir. El Exodia. Que sí se ve bastante bien. Y las cartas. Planto Pranked. Como Edledge. Una expansión bastante interesante. Que a mí en lo personal. No me salió tan bien como yo esperaba. Pero. Vamos a ver que suerte deparan. Los demás unboxings. Hasta aquí el primer video. Dentro de un rato estará el segundo. Para que. Ustedes puedan ver. Todo lo que nos va saliendo. En las distintas cajas de Maximum Gold. Por nuestra parte sería todo. Queremos agradecer como siempre su preferencia. Y pues sin más. Nos vemos más al ratito. Con el siguiente unboxing de Maximum Gold. Gracias por seguirnos. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima. Chao. Chao. Chao.